Bueno, ya. Bueno, vamos a tocar una canción y a cantar... Ok, vamos a cantar y a tocar... Sorry. Ok, vamos a tocar y a cantar una canción que se llama... Dejate llevar. De Rake. Soy Artur Cantaya. Miguel Velasco. Y Valeria Dumpkin. Y bueno, esperemos que les guste esta canción. Pues... Un millón de emociones, solo dos corazones, y una vida hay que compartir. Fueron cinco segundos y cambiaste mi mundo. No faltan miles de historias para escribir contigo. Ven, ven, ven. Contigo quiero enloquecer. No tengas miedo, bésame. Atrévete, no lo pienses. Ven, ven, ven. Contigo quiero despertar. No tengas miedo de intentar. No te detengas y déjate llevar. Cien por ciento seguro que encontré mi futuro. ¿Cuántas veces lo quieres oír? Fueron cinco segundos que cambiaron mi rumbo. Si tú quieres pasamos juntos una eternidad. Ven, 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 ven. Ven, ven. Contigo quiero enloquecer. No tengas miedo, bésame. No te detengas. No te detengas y déjate llevar. No te detengas y déjate llevar. Cien por ciento seguro que encontré. No te detengas y déjate llevar. 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 Gracias, pero nos vemos